A continuación, vamos a aprender cómo se hace un muñeco de nieve. Primero se coge una bola, se compacta y luego le empiezas a hacer rodar y rodar y rodar, como ha rodado un muiño. Y le das, y le das, y le das. Y sigues, y sigues, y sigues. Ebeña, ebeña, ebeña. E dalle, e dalle, e dalle. Hasta que ¡tarán! Tienes un magnífico cuerpo de muñeco de nieve. Luego haces otra más, la colocas encima, otra más, la colocas encima, y el resultado es algo parecido a esto. ¡Tarán! ¿Vas a hacer otra? No hace falta. Muchas gracias a nuestra modelo Vizza.